Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el segundo periodo de la filosofía, la Ilustración. Recordemos primero qué es la Ilustración en Occidente. La Ilustración en la filosofía occidental europea es la supremacía de la razón frente a la fe. ¿Quiénes son los representantes de la Ilustración en Occidente? Diderot, Rousseau, Montesquieu y Manuel Camps. En realidad, la Ilustración es la autonomía de la razón. El detalle es que cuando llega a Latinoamérica, esta autonomía de la razón se traduce a una independencia política. Y ese es el objeto de estudio en la Ilustración latinoamericana. Independencia política. La Ilustración, jóvenes, latinoamericana se divide en reformistas y separatistas. Los reformistas buscan mejorar el virreinato. En cambio, los separatistas buscan acabar. Profesor, no entiendo la distinción entre separatistas y reformistas. Un reformista, por ejemplo, es alguien que admira el virreinato, pero cree que hay cosas que debemos mejorar en el virreinato. En cambio, un separatista es aquel que está harto ya del virreinato y quiere acabar con el virreinato. Pongamos la siguiente metáfora. En una relación interpersonal. Cuando la pareja de alguien le dice a este alguien que hay cosas que no le gusta, pero que quiere continuar en la relación. Reformista. En cambio, cuando la chica o el chico ya no te soporta, serían separatistas. Entonces, lo mismo ocurre, pero ahora con el virrey nato. En el caso de los reformistas tenemos a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, jóvenes, creía que la medicina se debía basar en la experiencia. La medicina, dice él, tiene una base experimental. Incluso, él creía que la inferioridad del indígena no se debía a una cuestión geográfica, sino a una cuestión de esclavitud. El representante de los separatistas es Vizcardo y Guzmán. Vizcardo y Guzmán. Autor de la famosa Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos. Muchos de ustedes han leído a Vizcardo y Guzmán en el colegio, o en todo caso su profesor de historia les ha explicado a Vizcardo y Guzmán. En este panfleto, Carta a los Españoles Americanos, porque no es un libro, 20 páginas aproximadamente, el argumento que despliega Vizcardo y Guzmán es el siguiente. Hay españoles que vinieron a conquistar América. Estos españoles dejaron todo en España, se la jugaron todo acá en Latinoamérica, dejaron familia, riquezas, hijos, dieron su sangre, incluso algunos murieron por conquistar América. Estos españoles en América tuvieron hijos, que son españoles americanos, los que luego en historia se van a llamar criollos. Esta riqueza que conquistaron sus padres les pertenece a ellos, a los criollos, a los españoles americanos. Pero luego, ¿qué hace la corona? Les da la espalda y dirige la riqueza a los españoles que están en España. Y Vizcardo y Guzmán dicen que un español que está en España es un extranjero, para un peruano, para un indígena y también para un español americano. Y por eso, los españoles americanos, criollos, deben rebelarse frente al poder español y acabar con el virrey nato. El romanticismo. A ver, recordemos primero qué es el romanticismo en Europa. El romanticismo es la supremacía de los sentimientos frente a la razón. ¿Quién es el gran ideólogo del romanticismo en Europa? Goethe. Que tiene una famosa novela, Las cuitas del joven Werther. Lo que hace Goethe en esta novela es distinguir las facultades, razón y sentimientos. Werther representa los sentimientos. Y el prometido de Carlota, chica de la cual estaba enamorada Werther, representa la razón, Alberto. Lo que Goethe hace en esta novela no simplemente es distinguir y personificar dos facultades, sino que para Goethe los sentimientos son superiores a la razón. Y por eso Werther no entiende por qué Carlota decide quedarse con Alberto. Sí, Alberto es un ser muy racional, parametrado. En cambio, él es un sentimiento. Es como una tormenta, como una fuerza natural. Este debate bastante rico entre sentimientos y razón, lamentablemente no llega a América. ¿Por qué? Porque nosotros acá recién nos habíamos independizado y no estábamos para debates intelectuales de razón o sentimientos. Recuerden, el filósofo es hijo de su tiempo. Y como hijo de su tiempo, la filosofía debe servir a los problemas sociales. Y es por eso que este romanticismo que llega acá a Latinoamérica se expresa en el problema de la soberanía política. Vamos a poner eso en la pizarra. Se discute la soberanía política. Que se expresa en la pregunta, ¿cómo debe gobernarse? Algunos creían que se debía gobernar como una república democrática. A ellos se les conoce como liberales. Democracia liberal. Pero otros creían que debía gobernarse con un modelo de una monarquía. ¿Cómo se les conoce a ellos? Como conservadores. Los conservadores jóvenes defienden la famosa soberanía de la inteligencia. ¿Qué es la soberanía de la inteligencia? Suponer que existe una minoría culta y que existe, por otro lado, una mayoría ignorante. Y que entre ellos existe una jerarquía. La jerarquía quiere decir que la mayoría ignorante, el pueblo, debe respetar la autoridad de la minoría culta. Y a esto se conoce como el principio de la autoridad. Entonces, jóvenes, Bartolomé Herrera creía que existía una mayoría ignorante, el pueblo, y una minoría culta. Y que el pueblo debía respetar la autoridad de la minoría culta. Así como cuando uno va a una comisaría y pone una denuncia, uno respeta la autoridad del comandante. Cuando uno va a la iglesia, uno respeta la autoridad del cura. Cuando uno siente una denuncia o pone una denuncia, uno respeta la autoridad del juez. De la misma manera, nosotros debemos respetar la autoridad de los inteligentes, de los cultos, para que ellos nos gobiernen. El detalle con Bartolomé Herrera es que él creía que había un ser sumamente inteligente. Este ser sumamente inteligente es Dios. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo yo sé que quiere Dios para Latinoamérica? Eso lo saben los curas. Y por ende, para Bartolomé, digamos, el destino de América estaba en manos de los curas.